¡Vamos! 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 Está progresando, un cuarto completado. Voy a recargar. ¡Vamos! 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 me han alcanzado ayúdame necesito ayuda para levantarme voy a recargar me han dado socorro venga vamos recargo recargo granada voy a recargar Gracias por ver el video 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 Misión fallida Ya los derrotaremos Yo recargo Voy a recargo 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 Gracias por ver el video 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 ¡Socorro! 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 ¡Cuidado! ¡Es un herido superficial! ¡Quieto! ¡Estoy seco! Gracias por ver el video Y sinerne subscription ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No pero no! ¡Socorro! Y sinerne ¡Socorro! No. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!